Seguimos aquí en el rumbo de la tarde y bueno, como decía Miguel, vamos a conversar sobre el Festival Lírico del Caribe. Vamos a conversar con Carmen Chudomínguez, quien además de estar coordinando el tema del festival, ella es cantante lírica, este proyecto es un proyecto muy ambicioso y de mucho alcance, porque está trabajando en él la Embajada de la Unión Europea, aquí en República Dominicana, también el Ministerio de Cultura y la Fundación Sinfonía, y de hecho están todavía recibiendo propuestas, creo que hasta finales de este mes de febrero, para que participen personas hasta los 40 años que sean cantantes líricos y tendrán la oportunidad, si no me equivoco, de tener un concierto, aquellas seis personas que sean seleccionadas, pero Carmen Chudomínguez nos podrá ampliar sobre todos los detalles de este grandioso festival. Carmen Chudomínguez, gracias por estar con nosotros aquí. Hola Leila, hola Leila y hola Don Miguel, ¿cómo están? Yo estoy muy agradecida por la invitación, por supuesto, y por la oportunidad de hablar de este maravilloso proyecto, que es el Festival Lírico del Caribe, como ya Leila básicamente hizo el resumen por adelantado, pero es un proyecto sumamente emocionante, está organizado por la Unión Europea, la Fundación Sinfonía y el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, y el objetivo de la creación de este proyecto es estimular las carreras artísticas de los cantantes líricos de toda nuestra región, así también como estimular el intercambio cultural entre las diversas islas. Esa parte nos emociona muchísimo porque hemos estado recibiendo una acogida bastante, bueno, inesperada de parte de las otras islas. El festival, como Leila mencionaba, se va a celebrar el día 9 de mayo con una gran gala en el Teatro Nacional, y en este festival, lamentablemente, solamente van a participar seis maravillosos cantantes que serán seleccionados, deben concursar, llenar una solicitud en línea, y un jurado especializado en ópera va a hacer esa selección de seis personas, que son los que se van a presentar finalmente en esa gala. Digo desafortunadamente porque, aunque mucha gente no lo sabe, hay muchos cantantes líricos en nuestra región, especialmente cuando lo comparamos con la población general. En nuestro propio país tenemos decenas de cantantes líricos, así como cientos de músicos clásicos, y presentarse es un poquito, como le digo, penoso, pero yo espero que sea una oportunidad para que nuestro país y nuestra región caribeña conozca a todos estos cantantes de estos grandes talentos. ¿Ustedes van a ser seleccionados de los concursantes dominicanos o de todo el área del Caribe? De todo el área del Caribe. Va a ser presencial, supongo, ¿no? Hasta el momento va a ser presencial. Todo va a depender, obviamente, de la evolución de la situación sanitaria. En dado caso de que no se pueda hacer, estos seis participantes van a realizar un concierto, van a grabar unos recitales virtuales que se van a presentar por las diversas plataformas en internet, y también en la radio y la televisión dominicana, y esperamos que también en el resto del Caribe. Entonces, perdón, Miguel, sí, adelante. Supongo que Carmencho va a participar, ¿no? Va a concursar. Pues no, fíjese que no. Yo, pues, como usted decía, yo soy cantante lírico, soy mocana, orgullosamente mocana, dominicana. No vivo en el país hace unos años, pero como estoy en la coordinación, pues por un tema de conflicto de intereses, yo misma he decidido no participar y darle oportunidad a otros cantantes. Pero cantas en el exterior, ¿no? Sí, señor. Así es. Como lírica. Yo soy una soprano, yo soy una soprano spinto. A mí ya me hablaron de que usted es un amante de la ópera. Sí, sí, a mí me encanta. Y que una de sus óperas favoritas es la fanchulla del West, de Puchillo. ¿La tuya? No, la suya. Me dijeron que... Bueno, sí, la fanchulla del West, la chica del oeste. Sí. Pero el momento más importante para mí, ahí solamente hay un área, que es Shelley Damani, no, es la Micreda. Ah, que es la Micreda, el área del tenor, sí. Sí, el área del tenor en el tercer y último acto de la... Pero es una ópera muy bonita, muy divertida. Lo es, lo es. Pero a pesar de que mucha gente se sorprende, pero yo tengo dos óperas favoritas. Yo tengo dos compositores favoritos, por supuesto, que son Verdi y Puccini. No en ese orden necesariamente. Pero mis dos obras preferidas no son de él. Yo prefiero Caballería y prefiero El Isil de Amor. Ah, bueno. Fantástico. A Miguel le encanta, yo sé. Le fascina la ópera. Bueno, tengo que decir que a mí también. Obviamente. Yo imagino que sí. Pero tú tienes entonces mucho poder en la voz, porque si eres pinto, eso es... Se supone que sí. Voy a decir que se supone. Los voy a invitar a mi próximo concierto para que ustedes sean los jueces. Yo no sé nada de ópera. ¿Qué significa es pinto? Lo que pasa es que igual como vamos a decir la medicina, que hay diferentes especialidades en el canto. Y esto no es por elección propia. Esto es dependiendo de la anatomía y fisiología. De cada voz. Pues hay diferentes categorías. No solamente la que la gente escucha de soprano, metosoprano. Sino que dentro de esas categorías grandes, vocales, hay unas subcategorías. En el caso de las spinto. Spinto es un término italiano que significa empujado. Pero no es haciendo alusión a que la voz es empujada, sino que tiene dos características importantes. Es muy lírica, como las voces líricas. Tiene mucha capacidad para hacer melodía, pero al mismo tiempo tiene mucho poder, mucho drama. Para cuando hay esos momentos grandes en una ópera, que hay orquestas muy grandes. Y entonces, ustedes saben que nosotros cantamos sin micrófono. Y tenemos que producir un sonido que corta a través de esa gran masa orquestal. Y entonces un spinto tiene esa capacidad. Pero también puede ser una voz muy melódica. A eso es que se refiere. Para que ella tenga una idea, Plácido fue un tenor spinto cuando era todavía tenor. Así mismo es. Y Pavarotti no era spinto, era lírico ligero. Se le considera lírico ligero. Sí, así mismo es. Aprendí algo nuevo hoy. Muchísimas gracias. Yo quiero decir algo. Estamos hablando de... Tú harías una buena caballería, entonces. Sí, se supone que sí. Espero que algún día me toque cantarla. Así mismo es. Pues quería decir que sí, estamos hablando en términos operísticos. Qué bueno saber que usted es un aficionado de la ópera. Pero este tipo de proyecto precisamente se ha creado con el objetivo de que la gente entienda que la música clásica y la ópera es igual que los otros géneros. Hay una percepción errónea en República Dominicana y en nuestros países, lamentablemente, de que la música clásica es para una élite. Y yo tengo que decir, bueno, yo soy dominicana, soy mocana. Nunca me llevaron cuando pequeña a grandes teatros, nada de eso. Y yo desarrollé un amor por este tipo, por esta música clásica, por la ópera. Independientemente de las circunstancias socioculturales, socioeconómicas que me rodeaban. Y yo de verdad quisiera que el público dominicano le diera una buena acogida a este tipo de proyectos. Y se diera la oportunidad de conocer algo tan maravilloso como es la música clásica, como es la ópera. Yo estoy segura de que no se van a arrepentir. Estamos haciendo todos los esfuerzos porque este sea un proyecto muy jovial y participativo. Ya ustedes saben que la convocatoria está abierta desde los 18 hasta los 40 años. Y que hay muchos cantantes líricos que ya nos están escribiendo desde todas partes del Caribe. Y eso significa que la juventud tiene mucho espacio en este tipo de proyectos. Y queremos exhortarles a todos que nos apoyen y que se den la oportunidad de conocer este maravilloso proyecto. ¿Cómo participan? ¿Hay un casting en vivo? ¿O envían algún video, algún disco? ¿Y hasta cuándo tienen para enviar el material o ir al casting en vivo? ¿La manera en que ustedes deciden que deben participar? Bueno, estamos tratando de hacer esto lo más fácil posible. No hay ningún casting en vivo. Todo va a ser virtual. Tenemos habilitada una página web. Pueden acceder por festivallirico.org. Allí podrán encontrar toda la información, todas las bases. Los cantantes interesados, entre los 18 y 40 años, pueden entrar, llenar su solicitud. Deben completar una información y pueden enviar videos de dos áreas de ópera. Pueden ser grabadas en su casa, con acompañamiento grabado, por supuesto. Estamos tratando de facilitarlo para que haya muchos participantes. Podamos contar con muchos participantes. Les invito a todos, incluso no solo a los cantantes, sino a todo el público, a que visiten nuestra página festivallirico.org y que conozcan más sobre el proyecto. Carmen Chu, yo tengo una... Carmen Chu, ¿no? Sí, así es Carmen Chu. Bueno, yo tengo una curiosidad con relación al límite entre 18 y 40. Sí. Porque a los 18 años todavía la voz no se ha formado totalmente. Y a los 40 ya ha madurado. E incluso la voz a muchos tenores y a muchos sopranos importantes, incluso a muchos mesos. A cierta edad, a los 40 años, ya la voz se le está oscureciendo y ha cambiado totalmente. Pues fíjese, eso está relacionado con lo que yo estoy hablando de las categorías. Hay unas categorías, especialmente cuando las voces son más ligeras, más líricas. Voy a usar ese término, pero para que el público general me entienda más, que son más ligeras, son más finitas. Voy a decirlo así. Sí, son más agudas. Son voces más agudas, más finitas. Esas voces normalmente maduran más temprano. Entonces ya podemos tener personas a los 18, antes de los 25 incluso, que ya sus voces han madurado lo suficiente para manejar un repertorio más ligero. ¿Qué pasa? En voces, por ejemplo, como la mía, esa madura se ocurre un poco más tarde. Y todavía tenemos, por ejemplo, voces dramáticas que a los 40 años es que está empezando a madurar su voz como tal. Y cuando maduran muchas veces pierden brillo. Bueno, todo depende del gusto. Hay voces que son más brillantes, hay otras voces más oscuras. Normalmente las voces latinas tienen esa, los italianos tienen un término que se llama chiaroscuro, que es ese balance entre claridad y oscuridad. Nosotros tenemos el privilegio en nuestra zona de que nuestras voces naturalmente son muy agradables al oído, muy balanceadas. Y pues nada. Bueno, a propósito de la fanciola del West que tú preguntaste, ¿cuál es tu ópera favorita? ¿Y cuáles son tus áreas? Bueno, esa que está ahí es Turandot. Ah, ¿cuál tiene? Turandot de Puccini. Bueno, la imagen. Ah, pero naturalmente no la de, no la voz, tú no haces el papel de Liu. No, yo puedo cantar Liu. ¿Turandot te correspondería? Todavía puedo cantar Liu, porque no estoy tan mayorcita, pero mi rol, el que se supone que voy a interpretar va a ser Turandot. Así mismo es. Pero a mí, yo soy igual que usted, me gusta mucho Verdi Puccini. ¿Sabes qué? Esa es una de mis áreas favoritas, ¿no? Pianger Liu. Ah, claro. Cuando, cuando el príncipe Calaf le confiesa a la princesa Liu, al esclavo Liu, su amor, él le confiesa su amor, escorta sin ore, y luego él le responde, no llores, Liu, que esa es una declaración de amor, esa es al final, esa parte de Turandot, que es en la escena final del primer acto, es para mí lo mejor de esa ópera. De verdad que me entusiasma mucho ver su entusiasmo, valga la redundancia. De verdad, yo quisiera que el público dominicano, al igual que usted, se acercara en esta forma de arte, porque es maravillosa. Conjuga muchísimas formas de arte, el teatro, la música, el ballet, y creo que si la gente se da la oportunidad, de verdad que lo disfrutarían muchísimo. Mire, a propósito de eso que dices, cuando se realice el festival, cuando tengan ya seleccionadas las seis personas, el público tendrá la oportunidad de verlas, de escucharlas, y de qué manera podrán hacerlo. Correcto. Hasta el momento, estamos en negociaciones ahora mismo para poder transmitirla en la televisión dominicana, pero vamos a estar transmitiéndola a través de plataformas como YouTube, en vivo, por supuesto. Pero hemos estado en comunicación con ministerios de cultura de otras islas del Caribe, y ellos están mostrando un interés genuino en también hacer la transmisión en vivo. O sea, que esto podría simplemente no ser un evento dominicano, sino que al mismo tiempo se estaría transmitiendo en Haití, en Jamaica, y otras de las islas del Caribe. ¿Qué pasará con los seis ganadores? ¿Van a recibir contratos? Porque la pandemia tiene en la pobreza muchos tenores líricos importantes. La pandemia tiene en pobreza a la mayoría de los artistas, lamentablemente. No solamente artistas, Leila tiene toda la razón. Sí, porque los teatros están cerrados en todas partes. Así mismo es. La situación, Leila, estoy totalmente de acuerdo contigo, no solamente afecta a los artistas. El problema es que nosotros no podemos hacer mucho más que cantar en los teatros, y ahora mismo, como dice Don Miguel, están cerrados todos. Y nada, estamos esperando que se pueda hacer. ¿Dónde ejerce tu canto? ¿Dónde ejerce tu profesión? Bueno, yo vivo en Chicago, como le digo, yo estoy casada con un puertorriqueño, y entonces vivimos aquí, somos freelancers, como se le dicen en Estados Unidos. ¿Él es cantante también? Sí, señor. Él es un barítono. Sí, barítono. Sí, yo sabía, en Puerto Rico son barítonos la mayoría de los cantantes. Ah, sí, no sé si conoce a Justino Díaz, que es un barítono puertorriqueño. Ah, estuvo aquí, cantó aquí incluso. Legendario. Pues tuvimos la oportunidad en el festival lírico de que él se dirigiera a los, perdónenme, en el acto de lanzamiento del festival, de que él se dirigiera a los cantantes. Leila, tal vez no estás familiarizada con Justino Díaz ni el público, pero él es como que una estrella internacional de la ópera, y fue graciosamente, él aceptó nuestra invitación de dirigirle un mensaje a todos los cantantes del Caribe, y para nosotros eso fue algo muy especial. Que él actuó, que él actuó en el Teatro Nacional, e hizo un largo esfatotum, increíble. Wow. ¿Y eso qué? Fantástico. No, eso es un área, eso es un área para barítono de la... El Barbero de Sevilla. Del Barbero de Sevilla, de Rosini. Ok. Probablemente tú lo has escuchado, mira, en Vox Bonny, en Vox Bonny a cada rato pone la música del Barbero de Sevilla, es muy divertido. Pero bueno, a propósito de lo que decía Miguel, ¿se le va a entregar algún incentivo, aunque ese incentivo sea quizás grabarles un disco, o una producción, o no sé, algo que los motiva a seguir cantando? Bueno, pues primero que nada, que esto no está contemplado como una competencia como tal, o sea que no hay premios oficiales, vamos a decirlo así. Pero ellos van a tener la oportunidad de viajar hasta República Dominicana, me refiero a los seis cantantes, si hay algún extranjero, que esperemos que sí, van a ir a viajar con todos los gastos pagos a la República Dominicana, van a crear conexiones muy importantes, porque, por ejemplo, en nuestro jurado hay figuras como el señor César Bonnenberger, que tiene ataduras a la República Dominicana, pero es un director muy importante de una entidad que trabaja con la ópera en España. Ese tipo de exposición ellos van a recibir más que nada. En el caso de que no se pueda hacer presencial, que como les decía, que haya que hacer conciertos virtuales, pues entonces van a tener una dotación de dos mil euros para producir esos conciertos lo mejor posible y entonces presentarlos el día del festival. La mayoría de los grandes cantantes han salido de festivales, como de los músicos de instrumentos, violinistas o pianistas. Eso es lo que estamos contemplando hasta ahora, hasta el momento, pero hay mucho interés y esperemos que hasta los mismos patrocinadores se motiven y pues si le interesa algún cantante en específico que los ayude con sus carreras. Y por supuesto, la Fundación Sinfonía, que es una de las entidades que yo estoy representando hoy para la que estoy trabajando, hace mucho énfasis en los proyectos educativos. Nosotros tenemos ahora mismo un taller de jóvenes cantantes que funciona en República Dominicana, donde aproximadamente dos decenas de cantantes líricos dominicanos fueron escogidos por audición y están recibiendo entrenamiento de alto calibre con profesores estadounidenses. O sea que estamos preparándonos para, preparando el terreno para que la República Dominicana tenga más cantantes líricos. Nosotros lo tenemos. Sí, sí. No, no, continúe, continúe, por favor. Pues nada, que la mayoría de estos cantantes que van a ser elegidos van a ser invitados a participar en este taller que queremos ampliar. Eso es lo que iba a decir. Mira, nosotros tenemos todas las posibilidades de fomentar el arte lírico y la música clásica y operática. Por ejemplo, el Teatro Nacional permanece cerrado prácticamente el año entero. Es solamente en las temporadas, los miércoles y a veces dos veces por semana, con una temporada que no dura más de tres meses. Yo tengo un amigo que cantaba tenor y él me decía que él se defraudó y dejó la escuela musical porque no tenía oportunidad de cantar. Y cantando es que se pierde el miedo escénico y cantando es que se aprende uno a desenvolverse en el frente al público. Y entonces yo pienso y siempre he creído y lo propuse una vez y no me hicieron mucho caso. No, no me hicieron caso. Yo dije, los miércoles, los jueves, un día a la semana, ustedes pueden abrir la sala Ravelli y dejar que entren los que quieran entrar y que vayan tres o cuatro cantantes y canten. Pero que haya una gente que enseñe y diga y defina lo que va a cantar. Ahora el tenor fulano de tal va a cantar en la primera área de caballería ruticana. Hola, hola. Y entonces explica lo que es caballería ruticana, cómo se hace. Y entonces el tipo y ahora vamos a escucharlo cantar. Así es que se progresa en este país. Pero los estudiantes van aquí, aquí ni Leila ni yo conocemos, y probablemente la generalidad de los dominicanos, los que estamos en el medio, no conocemos el nombre de un solo tenor lírico o de una soprana lírica. Primero, ¿por qué? Porque no tienen espacio en el país y hay que abrirle esos espacios para que crezcan y se desenvuelvan. Yo diría que una de las soluciones para eso sería tratar de empezar con poquito. Hay muchas veces en que uno, especialmente la ópera, la ópera es muy costosa porque requiere una producción muy grande. La gente tiene, ok, quieren hacer una ópera en República Dominicana, entienden que tienen que hacer la ópera más grande, la más costosa, la más aparatosa. Y muchas veces es simplemente empezar con poquito, como usted dice, con simplemente abrir un espacio para permitir a esos cantantes mostrar su talento, exponerse. Desarrollarse. Sí, a veces es con poca cosa. Yo estudié, tuve la oportunidad de estudiar en Puerto Rico, en el Conservatorio de Puerto Rico, allí hacer mis grados en música. Y uno de mis profesores, Antonio Barasorda, que en paz descanse, es un gran tenor, hacía ópera todo el tiempo. Y él utilizaba las mismas banquetas, los mismos vestuarios, todo, y lo trataba de cambiar. Era muy creativo en ese sentido. Y para mí es eso. A veces no empezar con algo demasiado grande, sino con poquito, pero seguro y constante. Bueno, mira. Y es necesario contratar profesores. Sí, claro. Para que se enseñen. Contratar un par de profesores que vengan aquí permanentemente, se les pague un buen salario, para que los estudiantes puedan aprender a cantar. Claro. Carmen Chu, ¿a dónde tienen que enviarlo? Porque no dijimos eso. Dijimos el formato, dijimos todo, pero no le dijimos a los interesados a dónde que tienen que mandar su propuesta. www.festivaldirico.org Esa es nuestra página web. Está disponible en español, inglés, francés y neerlandés, para que ninguna de las islas del Caribe se quede sin participar. Pero la propuesta se le envía a la página. O sea, ¿hay un link ahí o no es un correo? ¿No en físico? No, todo es virtual. Hay una solicitud. Cuando visiten la página, está muy claro. Dice, inscríbete aquí. Hacen un clic y ahí mismo van a tener el formulario. Llenan unas preguntas que se les está haciendo. Y pueden cargar su video ahí mismo. Entonces, la fecha límite. La fecha límite es el 28 de febrero de 2021. No hay prórroga, no hay plazo de gracia. No hay prórroga. Queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Pero estamos tratando, ustedes saben, de ser disciplinados. O sea, que el 28 de febrero a las 11.59 de la noche cierra la convocatoria para el festival. ¿Cómo? No, que si puedo hacerle una pregunta personal. Pero después que tú veas esa que tiene que ver con el festival. Todas las que usted quiera. Ah, no. La última que le iba a hacer era que sí. Me imagino que ya ustedes han estado recibiendo solicitudes. O sea, propuestas, perdón. ¿Han recibido de dominicanos ya? Tenemos algunas de dominicanos. Queremos más de dominicanos. Lamentablemente, algunos parece que lo están dejando para el final. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cómo es? Bueno, yo no hay problema. Yo las voy a recibir hasta las 11.59 del 28 de febrero. O sea, que pero... Y si no, ¿y puedes atrasar el reloj? ¿Puedo atrasar el reloj? No. Pero yo sé que vamos a recibir. Vamos a recibir mucho. ¿Cómo calienta la voz? ¿Cómo caliento la voz? Pues, en la mañana, desde que me levanto, lo primero que empiezo a hacer es humming, como dicen los aquí en Estados Unidos. Pero para mí es un proceso un poquito largo. Yo duro aproximadamente media hora, una hora para calentar la voz. La bebida, el agua, la toma en ambiente. Yo me imagino que usted lo dice porque hay muchísimos cantantes que tienen rituales de que si limón, que si té, que si agua fría, que si no sé qué. Yo trato de no complicarme la vida. No tengo así ningún ritual específico. Puede ser agua a temperatura ambiente. No tengo ningún ritual en especial. Porque quiero precisamente entrenarme para poder cantar en cualquier circunstancia, aun cuando no haya té de limón o uno de esos remedios que usan a algunos cantantes. Bueno, pues, muchísimas gracias. Hay algunos tenores que comienzan con un trago de coñac. Leila, don Miguel no quiere dejar el tema, ya tú sabes. No, no, que me encanta que yo lo sé. Estoy emocionado. Tenemos que hacer una cita para hablar de ópera. Sí, sí, definitivamente. Carmen Chú, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros aquí. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Muchos éxitos para mí. Ha sido un enorme placer conocerte. Igual, don Miguel, igual. Y espero oírte cantar. Espero que sí. Que tenga linda tarde y nada, que los espero a todos en el Festival Lírico del Caribe. Así será. Muchísimas gracias, Carmen Chú. Y a ustedes todos, gracias por la sintonía aquí en El Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Miguel Guerrero, Valentín Medrano, ustedes saben que no he estado estos días por compromisos laborales. Esperamos ya que la semana que viene se reintegre. Olga Almanzar en la producción y de vez en cuando nos la robamos un ratito aquí en la conducción. Gabriel Dávila en los controles. Recuerden que estamos en Rumba 98.5. Estamos en Premium para el Cibado 101.1. Estamos en www.rumba985fm.com. Estamos en YouTube, en el canal de Rumba 98.5, en Rumbo de la Tarde. Y estamos todos los días con ustedes de 4 a 5 de la tarde por Rumba. Miguel y yo les deseamos un muy feliz resto del día. Mañana otra entrega de este programa. Y sigan con la programación de Rumba. Hasta mañana. Chao.